Hoy sábado, ven con toda tu familia a disfrutar de la gran inauguración de Family Burger. Family Burger, un lugar diferente. Disfruta de hamburguesas, perros calientes, salchipapas, mazorcadas, pasteles de yuca, empanadas, arepas rellenas, chorizo con arepa, bebidas y cerveza. Y no olvides preguntar por la especialidad de la casa, perros calientes tras milenio. En Family Burger, estamos de inauguración. Visítanos en la Carrera 20, número 1551, Barrio Panamericano, a un costado de la registraduría. Comunícate al WhatsApp 319-534-3488. Family Burger, un lugar diferente.